Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo de quesos caseros. Hoy vamos a ver cómo manipulamos quesos camembert durante la maduración. El queso camembert necesita una humedad muy alta, hay que meterlos en un recipiente que esté cerrado enlógicamente. Es conveniente meterle el hidrómetro para saber en qué temperatura tenemos dentro. Es muy importante también poner unos guantes que utilizaremos exclusivamente para tocar estos quesos. En la nevera se van a conservar perfectamente y tendremos que girarlos todos los días. Cuando ya estén cubiertos de moho ya podemos taparlos y guardarlos para demostrarlos cuando deseen.